Áviles Hurtado pudo empatar el partido ante Tigres al cobrar un penal en el segundo tiempo, lamentablemente el colombiano lo erró. A pesar de fallar la pena máxima, Edwin Cardona le mandó un mensaje de apoyo a su compatriota en redes sociales. Fuerza mi negro sos un crack y a los mejores le pasa eso, para adelante que Dios tiene algo grande para usted, se merecían ser campeones, pero así es el fútbol y ahora nos tocó, mañana les toca a ellos, Dios los guarde siempre y levante cabeza que sos el mejor Papá saludos. Vamos que falta otra final y la tienes que ganar y vas a hacer el mejor y vas a meter los goles de esa final y vas a levantar esa copa vamos mi negro levanta cabeza te quiero mucho papá, publicó el exjugador del Monterrey en Instagram.